Esto es un laberinto invisible y tengo a 50 personas que están a punto de tratar de escapar El primero que llega a la meta se gana 1200 pavos Vamos a empezar con esto ya Va para allá, se abre la puerta, la gente empieza con el laberinto invisible Miren parece hormiguita bro, parece hormiguita Vamos a ver si logran encontrar la salida Todo es invisible bro o transparente por así decirlo El primero que llegue hasta el final gana parece hormiguita Dan risa bro, que locurín Quien será el primero que llegue hasta el final Vamos a ver cuanto tiempo se demoran Oye que parecen hormiguita, dan risa bro Vamos a ver pero que locura, miren eso, miren eso Oye están atrapados, no saben para donde ir bro No saben para donde ir, desde acá arriba se ve mejor Desde acá arriba se ve mejor pero allá ellos lo ven invisible Miren si yo me pongo acá es completamente transparente y casi que no se ve Casi que no se ve y están perdidos bro Hay una filita, hay una filita que están tratando de resolver el asunto Pero que locurín, hay una filita pero que va bro Oye es que van en fila bro, que locura Literal son como una hormiguita bro, increíble Ellos pensaban que habían llegado a la segunda parte pero que va No han llegado, no han llegado nada bro Están buscando la respuesta pero que va Está lejos, están todos juntitos bro Todos juntitos pero que va Hay uno que está ahí buscando y buscando Hay gente todavía que está acá atrás y está a otro nivel Ya se han esparcido bastante Esta gente está buscando aquí Pero no, eso fue una trampa Eso fue una trampa La gente está buscando pero no encuentra La gente está buscando pero no encuentra Oh no, yo creo que esto va a durar poco bro Yo creo que esto va a durar poco bro Oh no, va a tener que alargarlo Va a tener que empezar a matar gente bro Voy a matar primero que llegue Voy a matar primero que llegue bro Voy a matar primero que llegue No Voy a matar todo bro para que esto dure más Voy a matar todo para que esto dure más bro Si no, no llegamos a los 8 minutos Cuidado Voy a empezar a matar bro Corran, corran que empiezo a matar Y tienen que empezar desde el inicio Cuidado Estoy matando Hay un asesino suelto en el laberinto Hay un asesino suelto en el laberinto Cuidado No Yoba, pero que haces Yoba, pero que es lo que estás haciendo No Y hay porque hay gente que vuela Que locura Hay gente que está volando Porque están volando bro No, 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 no Me están haciendo trampa Echen para atrás Vamos a tener que reiniciar bro Los tuve que poner de vuelta Porque me estaban haciendo trampa Así que vamos a ver quién es el primero que gana Ahí están de nuevo Salieron todos Pero mira qué locura Que parecen una hormiguita A ver quién gana Unos se fueron a la derecha Otros se fueron a la izquierda Están siguiendo a la gente Que da es miedo Uno se cayó ahí No sé qué fue lo que pasó Estamos viendo Mira cuánta gente está corriendo junta Están ahí esparcidos Pero qué locura ¿Dónde está la gente? Mira eso Está la gente que no sabe para dónde ir Me voy a juntar con la gente Para ver Hola bros Hola bros Estoy corriendo Voy a Voy a A engañar a la gente Voy a engañar a la gente Voy a irme por acá Sígame bro Sígame Yo los llevo a la victoria Yo los llevo a la victoria Estoy hasta perdido yo mismo Hasta yo mismo estoy perdido Venga que los llevo a la victoria Mi gente Los llevo a la victoria No que va bro Estoy más perdido Esto está imposible bro Mira esto Que no sé para dónde voy Está la gente buscando Que da es miedo Cuidado Oye mira toda esta gente Que están siguiendo a uno Voy a tener que asesinarlo Ey bro Sígame Es por acá Vengan Es por acá Es por acá Yo les digo bro Es por acá Mírenme Mírenme por acá bro Está la gente que no sabe Para dónde ir Está la gente que no sabe Para dónde ir A ver Tenemos gente que está llegando aquí Que no sabe cómo llegar Miren eso bro Miren eso Que locurín Han llegado aquí Pero no saben pasar bro Yo les digo algo Por ahí no es Por ahí no es bro Por ahí no es Tan perdido Miren eso Tan bien perdido A ver Tenemos a la primera persona Que van pasando Por el camino correcto Ay papá Será que van a poder ganar Sí o no Será que pueden ganar Sí o no Ay 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 Ahí se llevaron A un lugar sin salida Este piensa que Esa es la salida Pero no No es Solamente tenemos Dos en la segunda parte Están corriendo No saben qué hacer Qué locurín Hay más personas Que están tratando de llegar Pero qué va Están todos perdidos En el laberinto invisible Mira eso bro Están todos perdidos Están todos perdidos Tenemos a otro Tenemos a otro Que ha llegado Pero qué va Está perdido Está completamente perdido Uno encontró la otra parte Parecen unas hormiguitas Pero qué locura Ay todo el mundo Está encontrando el lugar ya Ah no todavía le falta Están todavía perdidos Hay tres personas Que están buscando El lugar secreto Pero qué va Hay tres personas Que están buscando El lugar secreto Pero no logran Encontrar el lugar A ver a ver A ver a ver A ver Yo lo estoy viendo Desde acá Pero mira qué chévere Se ve esto No saben por dónde es Están más perdidos Están súper perdidos A ver Tenemos más gente Que está buscando Hay gente que está llegando Míralo Míralos Solamente de 50 personas Solamente 5 Han pasado a la segunda parte Para que vean Lo difícil que es Este laberinto Uy 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no encuentro Ahí llegaron A un lugar escondido Pero qué va Es un final Sin salida Este no encuentra Dónde el asunto Más personas Están llegando Ay papá De 50 personas Han llegado Como 100 Vamos a ver Qué pasa por acá No saben por dónde ir Están perdidos No hay nadie Que haya pasado A la última ronda Esto se pone Picante Cuidado No hay nadie Que haya pasado A la última parte Se está poniendo Cada vez difícil Lo que no saben Es que hay un huequito Por acá Ya varios Lo han descubierto Oye Que no encuentran La salida Están más perdidos Que mi abuela Es que no encuentran La salida No encuentran La salida De la segunda parte Y todavía Les falta Una tercera parte Ay papá Ay papá Hay una gente Que está llegando A ver Tenemos gente Que ha pasado A la tercera parte Puede ser Que tengamos A unos ganadores Próximamente Tenemos A bastante gente Que todavía no ha pasado Ni siquiera La primera parte Pero qué locura Pero qué locura Ay mira esto bro Mira esto Están buscando La salida Pero no la encuentran Solamente hay dos personas Que están buscando Pero qué va Está más Están perdidos bro Están perdidos Ay 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 No saben cómo llegar bro No saben cómo llegar Ay papá Tenemos a dos personas Quién llegará primero Y tenemos A un ganador Indiscutible Sigan llegando Sigan llegando Vamos a ver si lo completan Tenemos a un ganador De los 1200 pavos Y vamos a ver Quién más se demora En llegar Hasta el final bro Tenemos a una tercera persona Que está ahí tratando De llegar Pero qué va Están la gente perdida Todavía hay gente perdida En la primera parte Que es lo increíble bro Miren No saben cómo llegar Increíble En este laberinto Invisible Ya tenemos Más personas Que van llegando Que parecen hormiguitas Te estoy diciendo Que parecen hormiguitas Ya saben Si quieren jugar el mapa Se lo dejo en la descripción Y vamos a esperar Que lleguen más personas Para revelar el ganador Uy bro Llegaste Llegaste al punto final Pero qué van Oye No lograste pasar Bro Una sin salida Una calle sin salida Bro Tan más perdido Que mi abuela Mi gente Tan más perdido Que mi abuela Es que como es Es que como es invisible No saben cuál es El camino correcto Es casi que a la suerte Bro Es casi que a la suerte Porque no saben Dónde es la salida Ah Tenemos a uno Tenemos a uno Que está buscando Ya al final Si tú llegas Se acaba todo Si llegas Se acaba todo Ay papá Hay más gente Hay más gente Mírenlo 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 Pasando a la última ronda Ay Ay Uy 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 Miren Miren Están llegando Están llegando No Cómo así bro Cuidado No puede ser Que se volvió Llegando al final Es que esa es la escalera troll Bro Esa es la escalera troll Ya todo el mundo Va llegando Así que El ganador Indiscutible Es L E Q Papá A otro nivel Se llevó los 1200 pavos A otro nivel Gente Si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse Con la campanita Chao